No solo podemos apreciar contaminación acústica, sino también contaminación del aire. Y en Fares que se inauguró el Centro Comercial de Open Plaza, podemos ver que hay mucha gente transitando tanto afuera como adentro. Ahora hay demasiado gráfico, ya que por eso se puede generar la contaminación del aire, que lo genera mayormente el decio de carbón, entre estos componentes más. Y ahora podemos percibir que en el Centro Comercial de Open Plaza, también podemos ver un tipo de contaminación que es la contaminación acústica. Por otro lado, el ruido puede afectar a los ruidos. La forma distinta funciona los pastores. Al ingresar al Centro Comercial de Open Plaza, podemos ver que, bueno, en verdad aquí muchas a veces no se siente tanto en los sonidos, en los problemas científicos que puede haber. Debido a que contienen unas paredes especiales, para que el sonido no afecte a las demás personas. Muchas de las personas piensan que el sonido o la bulla es buena por la modernización, pero no es cierto, porque se ha investigado y se ha encontrado, lamentablemente, que es un tipo de contaminación, al igual que la contaminación del aire, la contaminación del agua, etc. Alrededor podemos ver varios tiendas. Digamos que aquí, en esta tienda, hay bastante ruido, se puede llamar este ruido de las personas, como también el ruido de la música, etc. Pero lo que no afecta a la tienda que está al lado, es porque las paredes son especiales. Están hechas para que no se pueda oír tanto ruido de la otra tienda, o de lo que puede estar sucediendo por ahí. Este es un documental hecho a los niveles de contaminación auditiva que podemos percibir en el Centro Comercial de Open Plaza. Según una encuesta realizada por Francia, demostró que las personas expuestas a niveles de ruido superiores es incrementada en un 12%. Sus problemas cardiovasculares, un 27% los neurológicos, y un 10% los problemas digestivos respecto a personas expuestas a niveles inferiores. Eso nos quiere decir que hay bastante contaminación auditiva en todos los lugares, en especial en los centros comerciales, empresariales, industriales, etc. La realidad es que existe una tendencia natural de migración de la zona rural. Hacia las ciudades de Nostia ya se aprecia un crecimiento con el ciudadano. Relativamente poco tiempo no se ha tomado en serie la contaminación acústica, como uno de los mayores problemas ambientales de nuestra sociedad. En otros tiempos, esto era bueno en sentido de modernidad. Es mejor prevenir las enfermedades que podemos tener, debido a esta contaminación acústica que se puede percibir. Y esto es todo. Espero que tomen conciencia acerca de la contaminación auditiva o acústica. Pueden prevenir las enfermedades porque hay muchas, como pueden ser las enfermedades neurológicas. Vamos a dar patadadad a una Pictalía. ¡Vamos a gole! ¡Vamos a do 500 días! ¡Vamos! Gracias por ver el video.